Hola amigos y amigas, bienvenidos a Tío PacoTubo, estamos jugando aquí a Comarancóque Remastered, estamos en la penúltima misión de los cover operations de los N.O.T. Y esta misión se llama Bajo Aserio, así que vamos a ver de qué va el tema. El GDI nos tiene movilizados dentro de nuestra base y nos hemos quedado sin fondos. Según los informes, GDI está listo para lanzar un ataque aéreo y acabar con nosotros. La situación parece desoladora. Bueno, parece que tiene mala pinta, así que bueno, vamos a ver de qué va el tema. Bueno, lo primero que tienes que hacer es vender la basura. Pasamos un poco a las unidades porque van a haber ataques aéreos. Bien, aquí la clave está radica en el ataque. Aquí invisible, ¿vale? No estoy pasando por aquí, ¿vale? Con cuidadín. Estos tíos, o sea, están rodeados en tres partes. Estamos aquí, aquí y aquí. Pero estos no nos van a atacar a menos que os carguéis enteramente uno de estos regimientos. Así que por ahora, permaneced tranquilos. Vamos para aquí al sur. ¿Veis la iglesia? Hay que destruirla para sacar dineritos. No nos van a hacer nada porque estos están aquí esperando a que hagamos el toque. Yo voy a tirar más de un toque. Unidad, confirmado. ¿Están? Esperamos a tener un misil nuclear, lo tiramos y después vendemos el T-P-Lot para tener un dinerito. Low power. Pero bueno, ese ya ha subido el momento. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Acknowledo. ¿Pero esto es que la base enemiga? Bueno, bien, eso es una basura. ¡Affirmative! ¡Acknowledo! 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 Esto es que hay pegaditos, ¿eh? Hasta llegar... Aquí, dale. Voy a hacer una guardada. Voy a cargar. No me gusta que pierda salón. ¡Acknowledo! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Low power! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Moviendo! ¡Moviendo! ¡Unidad, perdida! ¡Moviendo! 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 ¡Perfecto! 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 ¡Moviendo! Tenemos un par de ingenieros, pero... ¡Sí, señor! ¡Has un poco conseguido cargar esos pesados! ¡Moviendo! ¡Moviendo! No voy a jugar, ¿eh? ¡Affirmative! ¡Affirmative! ¡Moviendo! 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 ¡Affirmative! ¡Moviendo! ¡Cinocion! ¡Moviendo! ¡Building... Esta no se va a hacer falta Unidad listo Sí, al lado Unidad listo 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 ¿Cómo coño lo paso? Es verdad No había caído en eso Aunque esto lo van a ver Me voy a jugar Unidad listo 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 Nuclear weapon available Nuclear weapon launched Unidad listo Acknowledged. Moving out. Acknowledged. Moving out. Acknowledged. Moving out. Affirmative. Acknowledged. Moving out. Our base is under attack. Yes. Moving out. Acknowledged. Moving out. Acknowledged. Affirmative. Yes, you've got it. Unit. GDI border captured. Acknowledged. Moving out. New construction options. Acknowledged. Unite lost. Slow power. Our base is under attack. La idea es no lanzarlo tan aquí, pues y no cargarse tantas unidades. Voy a lanzar un poco aquí atrás a ver qué pasa. Nuclear weapon. Available. Nuclear weapon. Launched. Nuclear weapon. Launched. Nuclear weapon. Acknowledged. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledged. 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 Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Our base is under attack. Affirmative. Yes, sir. Acknowledged. Unit. Affirmative. Structure. Soled. Yes, sir. Ready, get it. We got it. We have been stopped here. Unit lost. Moving out. Affirmative. We have been stopped here. Acknowledged. Moving out. Affirmative. Moving out. Acknowledged. 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 Moving out. Affirmative. Yes, sir. Right away, sir. Yes, sir. Affirmative. GDI building captured. Yes, moving out. Affirmative. Our base is under attack. Wait, sir. Unit lost. Unit moving out. Unit moving out. Building. Yes, sir. Unit ready. Yes, sir. Right away, sir. Unit lost. Yes, sir. We've got it. Ready, get away. Reporting. We got it. Yes, sir. Ready, get away. Unit lost. Building. Right away, sir. Unit ready. Reporting. Coming out. Yes, sir. Yes, sir. Unit lost. Roger. Yes, sir. Our base is under attack. Con su abuela, con su abuela. 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 Sold. Reporting. Moving out. Sold. Building. Yes, sir. Moving out. Waiting. Yes, sir. Reporting. Roger. Yes, sir. Construction complete. Building. Structure sold. Our base is under attack. Yes, sir. Repairing. Construction complete. Yes, sir. We can already provoke them. Units. Moving out. Moving out. Reporting. Yes, sir. Right away, sir. Affirmative. Building. Reporting. Not a problem. Unit lost. Not a problem. You've got it. Unit lost. Unit lost. Yes, sir. Unit lost. Unit lost. Ready and wait, you've got it. Destruction complete. Our base is under attack. Field recording. Unit lost. Unit lost. Impeorated. Baiting. Unit report. Unit lost. Construcción complete. Es el campo de teoría que hay aquí. Parad, 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 parad. Me caen vuestra estampa. O sea, el problema que tiene este juego, quizás sea por la antigüedad o lo que sea, es que no se puede programar a estos tíos para que paren de disparar. Se puede hacer un comportamiento. ¡Ay, quietecitos! Sin hacer nada, sin hacer ruido. Dejad trabajar a la cosechadora. ¡Sí, señor! Nuestra base está bajo ataque. ¿Qué es eso? ¡Has construido el discos y ya está! Repair. Structure sewn. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! written a la zona de la tierra. Estat служen. Esp decían que madera, señor. Estatulados. Quédate, señor. Quédate, señor. Creo que esta cuadrata es aquí también porque la de abajo no se va a vender. Estatulados. Sí, ya lo he conseguido. Construcción completa. Así están entre los dos. Sí, señor. Insufficient funds. Construcción complete. Construcción complete. Sí, señor. Unit, afirmative. Moving out. Acknowledged. Moving out. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Moving out. Affirmative. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Acknowledged. Moving out. Affirmative. Moving out. Acknowledged. Our base is under attack. Units lost. Repairing. Yes, vehicle moving out. Moving out. Yes, moving out. Confirmative. Acknowledged. Yes, sir. Affirmative. Moving out. Acknowledged. Affirmative. Electricity. Moving out. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Construcción. Construcción. ¡Oh, qué tonto! Hay que ir a ir por estos. ¡No! ¡Sí, sí! Si destruo esto, vendrán los demás. Creo que esto está construido. ¡Sí, sí! ¡Aproven! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Unido. Unido. Repair. Unisufficient. Tony Stark. ¡Yes, MacDonald! Unido. Wait. Wasp. Yes. Ready? Ready. Do whatever. Yes. All base is under attack. Yeah. Okay. Yes. Yeah, okay. Yeah. Ready and great. Supporting. 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 Tutor. Yeah, okay. Ok. Patيم. Yes, sir. Repairing. Patيم. No. Affirmative. Patيم. Affirmative. Yes. Yes. Retak. I'm out. You've got it. Quite away, sir. Patيم. Affirmative. You've got it. Quite away, sir. You've got it. Patيم. Moving out. Reporting. Affirmative. Repairing. Yes, I'm out. ¡Suscríbete! Vale, se acabó. Bien, ya os advertí al principio de que la clave era el tanque de misilio. Básicamente, lo que tenéis que hacer es moverlo hacia el sur, destruir la iglesia, ir hacia el norte, destruir la muralla, dejar que los ingenieros se encuentren y montarlos en el templo. Tomamos la base del norte y con eso ya tenéis media visión hecha. Bueno amigos, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!